Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La querida estrella turca Demet Özdemir, se sentó a la orden del día con una declaración que creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. La famosa actriz dejó atónitos a sus fans con su confesión en un programa de televisión al que asistió, Engin engañó a Tuva conmigo, ¿qué hay detrás de estas acusaciones? He aquí todos los detalles del incidente. Demet Özdemir ha estado en el centro de un triángulo amoroso del que se ha hablado mucho últimamente. En las otras dos esquinas de este triángulo se encuentran Engin Akiurek y Tuva Buyu Kustun. La larga relación de Engin y Tuva ha sido seguida con gran interés por sus fans. Sin embargo, esta sorprendente confesión de Demet Özdemir creó un gran efecto de terremoto en el mundo de las revistas. Demet Özdemir, que se sinceró en un programa de televisión al que acudió, compartió por primera vez los detalles de su relación con Engin Akiurek. Al principio éramos solo colegas, pero con el tiempo nuestros sentimientos mutuos se intensificaron, declaró Demet, afirmando que Engin llevó su relación con Tuva Buyu Kustun hasta el punto de ponerle los cuernos. Esta declaración conmocionó tanto a los fans como al mundo de las revistas. Tras las declaraciones de Demet, las miradas se volvieron hacia Engin Akiurek y Tuva Buyu Kustun. Sin embargo, ambos famosos no hicieron declaraciones al respecto. Mientras la pareja, que mantiene su silencio, es frecuentemente criticada por sus seguidores en las redes sociales, quienes desean conocer la verdadera cara del incidente sienten una gran curiosidad. La audaz declaración de Demet Özdemir parece que dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Es una cuestión de curiosidad lo que el famoso actor pretende con esta declaración y cómo esta confesión afectará a la relación de Engin Akiurek y Tuva Buyu Kustun. Algunos comentaristas de revistas opinan que Demet reveló sus sentimientos por Engin con esta declaración y subrayó la rivalidad entre ella y Tuva. Según informaciones de fuentes cercanas a Tuva Buyu Kustun, la famosa actriz recibió las declaraciones de Demet con gran decepción y enfado. El círculo cercano a Tuva dice que la relación entre Engin y Tuva ha recibido un gran golpe y que la pareja se ve afectada negativamente por esta situación. Las declaraciones de Demet Özdemir tuvieron un gran eco en las redes sociales. Los fans de la famosa actriz se dividieron en dos. Mientras un grupo felicitaba a Demet por su valentía, el otro la acusaba de arruinar la relación de Engin y Tuva. Los comentarios en las redes sociales revelaron la amplitud del público afectado. Los famosos del mundo de las revistas no se quedaron callados ante las declaraciones de Demet. Muchos famosos compartieron sus opiniones sobre el tema en sus cuentas de las redes sociales. Mientras que algunos apoyaron la valiente confesión de Demet, otros argumentaron que no se debería hablar de temas tan personales ante los medios de comunicación. Esta impactante declaración de Demet Özdemir se ha convertido en un acontecimiento que se espera que alcance más detalles en los próximos días. La prensa especializada sigue con gran atención las declaraciones de Engin Akiurek y Tuva Buyu Kustun. Como responderá la famosa pareja esta declaración es de gran importancia para el futuro de su relación. Este triángulo amoroso, en el que están implicados Demet Özdemir, Engin Akiurek y Tuva Buyu Kustun, parece que seguirá siendo uno de los temas más comentados del mundo de las revistas turcas. La verdadera cara del incidente se revelará más claramente con el tiempo y veremos cómo este incidente afectará a las carreras de nombres famosos, lo veremos juntos, gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido de compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.